Música Acordia Música Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de verme Tú tenías mucha razón, la robaste para el corazón Música 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 De verme, tú tenías mucha razón Llego paso al corazón y de bueno por volver Y volver, volver por ser Abre un brazo otra vez Llegaré hasta donde estén Yo sé perder, yo sé perder Y yo volver, volver, volver Llegaré hasta donde estén